Este 1º de diciembre con el proyecto que ha creado el Consejo Social, que es Juntos Somos Más, es un proyecto para juntar donaciones para diferentes organizaciones. Este proyecto surgió para unirnos a la campaña masiva que es Un Día para Dar, que se realiza en más de 140 países actualmente. La idea de esto es unirnos, Un Día para Dar es un día para que la gente haga muchas acciones solidarias, para fomentar lo que son las acciones positivas. En realidad esto se hace en todos los países el 27 de noviembre. Nosotros vamos a hacer la actividad el 1º de diciembre porque cada día de semana es más adecuado para poder hacer la actividad. La actividad va a ser el 1º de diciembre en la Plaza San Martín a partir de las 10 de la mañana. La idea es que va a haber clases de Zumba para que la gente participe. La idea en general es que la gente vaya a la plaza y done para las diferentes organizaciones con las que estamos colaborando en este proyecto. Va a haber clases de Zumba para que la gente vaya y pueda bailar un rato. Va a haber un circuito saludable con las diferentes organizaciones que participan del Consejo Social. Van a haber talleres, un sector de talleres de unos 15 a 20 minutos que van a dar algunas de las organizaciones. La idea es que la gente pueda ir pasando por los diferentes estados y pueda pasar por los talleres. Y aparte de eso, poder llevar una donación. La idea es que la gente aparte de llevar una donación pueda llevarse algo de la actividad. Sí, las organizaciones que están participando van a ser el INTA, que va a estar dando un taller de huerta urbana. Va a estar la Cruz Roja con un taller sobre primeros auxilios. Va a estar la gente de la Universidad de Massa y a Ninconín con Alimentación Saludable. Y va a estar la gente de Alsec con un doctor especialista en cáncer, sobre cáncer de piel principalmente. Y aparte, bueno, las clases de Zumba y todo lo demás. Participan también la legislatura. Bueno, nos está colaborando Coordinación de Juventud del Municipio, que nos ha conseguido el espacio y todos los permisos. La Universidad de Massa. O sea, tenemos un grupo bastante grande.